El próximo domingo a las 11 y media de la noche los espero junto a Juan Larena y a Tomás Aguirre porque tenemos en Ringside en el aire una edición muy especial. A través de Ecomedios va a estar con nosotros en el estudio, por supuesto en vivo, y hasta la una de la mañana Jorge Fernando Castro. Sí, el Roña Castro y además alguna sorpresa que nos estaba preparando el amigo Juan Larena. No se olviden, domingo, 23 y 30 horas, Ecomedios, Ringside en el aire.